Gritar ofensas contra los medios de comunicación que nos encontramos en este lugar. Hemos visto cómo anda también la policía operando con sus grupos de civiles. Vemos en este sitio pues obviamente hay un fuerte cordón policial y también hay personas de civil que se han sumado pues a esta actividad. La agresión de la que hemos sido blanco y ahora sí los periodistas directamente, equipo del Canal 10, ¿cómo valoras esta acción?